Pika Pi, Pikachu, Pika, Pika, Pikachu Palmas arriba, palmas arriba, Squero, Squero Pika Pi, Pikachu Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el pica, 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 chía Pica, 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 chía Tuvo los solteros con la mano bien arriba haciendo palmas, palmas Tuvo los solteros con la mano bien arriba haciendo palmas, palmas Poké, 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 pokémon No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la vida